Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de la versión china de plantas contra zombies 2, it's about time. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, ha cambiado el mes y tenemos una nueva planta. Curiosamente pensaba que el arándano eléctrico no se perdía, sino que era una planta que la podías comprar cuando mejor te viniese, pero parece ser que ahora las plantas que están sacando en plantas contra zombies 2 tienen un tiempo limitado. Deciros, informaros a todos aquellos que no lo sepáis que la calabaza la compré, la compré antes de que la pudiesen quitar. No sé si la han quitado sinceramente porque desde que dejé de grabar el One of Doom, pero bueno, es que la tengo adquirida, es lo que quiero deciros, pero pensaba que el arándano y el cactus lo podías comprar siempre que te des la gana, pero están quitadas. No me aparecen por lo menos en la tienda. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si nos vamos directamente aquí, veréis que la planta de este mes es el arándano. Así que una planta como el arándano, que me toque la versión de plantas contra zombies china, me gusta bastante. Sobre todo después de tener a la seta de mariz, viene bastante bien. Evidentemente todavía no lo ha adquirido porque tiene que pasar una semana todavía. Pero como veis, cambio de mes, nueva plantita. Así que, oye, quieras o no, está bastante bien. Mañana conseguiremos esas 50 gemas, tendremos ahí un total de 200 gemas que vendrán bastante bien. A no ser que de repente, clique, haga un misclic, ¿no? Ahí en la partida, en el pepinillo táctico. Así que nada, directamente, como comento, vamos para allá. Además hay una cosa curiosa, y es que el juego, si te conectas todos los días, te dan para mejorar la planta al nivel 2. Me he saltado algún día, que no he podido actualizarlo durante el viaje. Pero sí que, si me conecto todos los días, podré mejorar el arándano a nivel 2. Porque te dan justo exactamente 30 piezas de puzzle cada mes para la planta. La tamarit ya pasó, así que bueno, ahora hay que tener un poquito de suerte, como comento. Deciros, Platas contra Zombies 2, la versión china, la subo más lento, si ya sabéis, por lo que vosotros lo sabéis. Simplemente lo comento para que lo sepáis. Es un juego bastante más difícil, requiere más tiempo, con las piezas de puzzle, y tiene más cosas. Incluso hay cosas que todavía no sé ni para qué sirven, sinceramente. Y creo que no lo sabré en la vida. Porque hay muchos submenú, ya lo habéis visto. Dije en su momento que posiblemente haría los desafíos de estrellas por mi cuenta, pero desgraciadamente todavía sigo con los mismos que enseñé en su momento. Fuera de mi tiempo de trabajo que yo le dedico evidentemente a YouTube cada día, que son bastantes orillas. Luego, cuando dejo de grabar vídeos, directamente es que no tengo tiempo. Y la verdad es que, teniendo un canal, evidentemente, lo que voy a hacer es grabar también esos desafíos de estrellas. Los desafíos de estrellas, para todos aquellos que lo sepáis, o si acaso no lo sabéis por la razón X que sea, es que cada vez que te pasas un mundo, tienes que completar, digamos, tres veces una misma pantalla con unos desafíos. Al completar estas estrellas, consigues plantas que no tienes forma de conseguirlas de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer es, evidentemente, grabar estas pantallas. Como veis, aquí queda una, aquí hay otra suelta y demás. Son solo las pantallas principales. Y una vez las completas, consigues esa planta en concreto especial de ese mundo. En este caso, el bong choy en este mundo de Egipto, ¿vale? Básicamente, lo comento más que nada para que lo sepáis, simplemente. Lo iba a subir sí o sí, o sea, al fin y al cabo. Es una decisión que he tomado. Pero más que nada porque, fuera de grabar vídeos, es que mi tiempo es limitadísimo. O sea, no puedo entre mujer y demás. Y el día a día me es imposible. Eso no hace falta decirlo, ni es falta dar explicaciones. Pero bueno, quería dejaros constancia de ello. Vamos a continuar directamente con las pantallitas de esta puerta de desafíos. Que no me salía leña. Que, por cierto, también tenemos que hacerla para conseguir esas estrellas de los mundos. Como comento. Así que nada, vamos directamente para allá. Y lo mismo lo aplico con todas y cada una de las opciones. Al fin y al cabo, voy a subir lo que realmente me apetezca subir del juego. Obviamente, sin tener por qué decir el por qué. Simplemente porque me apetece y quiero compartirlo con todos vosotros. Pero es lo que hay ahora mismo y prefiero grabarlo. Así lo vemos y conseguimos más plantitas. Así que al fin y al cabo, todo lo que pretendo hacer, al fin y al cabo, es por un bien común. Como comento. Así que vamos directamente a poner esto por aquí. Para que le vaya empujando. Tampoco quiero poner demasiadas cosas al principio. Porque, como veis, no tengo solecitos. Así que vamos a ver cómo lo podemos completar. Y según donde vayan viniendo las plantas. O sea, los zombies, perdón. Pues así iré actuando. Voy a ir poniendo estas cositas por aquí. Que sería bastante interesante. E intentar gastarme los menos soles posibles. Como comento. Más que nada. Porque, evidentemente, me gustaría. Vamos a ver si puedo. Ojalá, 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 ojalá. Bueno, lo vamos a tener que retrasar un poquito. Pero ahí estamos. Vamos a poner esta cosita por aquí. Más que nada, aunque lo vaya a lanzar. Para que esas dos filas estén bien cubiertas. Por lo menos que reciban un poquito más de daño. Vale, tenemos nutriente. Perfecto. Tenemos frijoles por aquí. Muy bien. Vale, y como seguramente vengan aquí muchachitas de estos interesanticos. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver cómo lo hago, ¿eh? Ojito. Voy a poner un montón de frijoles. Sinceramente. Depende de por dónde vengan. Que eso es un factor también a tener en cuenta. Vamos a ver. Esto es bastante curioso todo, se ha dicho. ¿El problema? Mira, por lo menos. Bueno, que se nos va a ir. Esto no cuesta nada. Ahí, que le vaya haciendo daño. Vamos a paralizar esta parte. Y evidentemente, como veis, al final todo se acaba complicando más de la cuenta. Pero bueno, es lo que hay a miñacado. No hay más. Vamos a ver cómo podemos hacer. Esto es bastante, bastante llamativo. No me preocupa mucho esto ahora mismo. Porque lo que voy a hacer es, evidentemente, conseguir estos dos nutrientes. Uh, se lo va a zampar. No tengo... Fíjate. ¡Ay, vai! Justo... ¡Qué bastardo, chaval! Vale, paralicemos. A ver. Viene bastante tema interesante y vienen un montón de cosas. Madre mía, ¿cómo puedo hacer esto, tú? No, no, fuera. O sea, en serio. No puedo perder ni una cortadora de césped. Y precisamente la voy a perder. O sea, no tengo para gastar. ¡Hala, tú! ¡Cómo loco! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Haya, tira, tú! Uh, esperad un momento, pero si no me salen... ¡Guau, chaval! Vale, voy a perder la cortadora de césped. Ya sé que voy a tener que renunciarlo. Pero... ¡Hala, chaval! Vaya tela con... Estas... ¡Guau! Si la primera ya costó... No me quiero imaginar esta. Que ya lo estáis viendo. ¿Cómo lo hago si no tengo apenas soles, tío? ¡Qué chungo, tío! ¿Cómo pretendes que consiga cosas... Si no me das... ¡Nada! O sea... ¡Nada! ¡Guau! O sea... Vale, lo que voy a hacer es ralentizarles. Vale, hay que jugar mucho con el iceberg, me da a mí, ¿eh? Mucho, diría yo. Vale, vamos a cubrir estas dos filas. Por lo menos voy a intentar poner algo, ¿sabes? ¡Por lo menos! Algo que me ayude un poco. A cubrir las filas dentro de lo que cabe, de la mejor forma posible. Dentro de lo que cabe. Ha salido por aquí, así que voy a darle un poquito de preferencia a esa zona. Pero ya te digo, o sea... ¡Guau, eh! Vaya telita, tú. Vale, vamos a darle un poquito a este muchacho. Porque tarda más. Para que vayan cayendo esos solecitos, que nos van a venir bien, evidentemente. Pero vaya tela, tú. O sea... ¡Guau! ¡Qué cuidado hay que tener, eh! ¡Ojito, tío! Vale, vamos a cubrir todas las filas, por lo menos, ¿sabes? Y utilizarlo en el cañón, que yo creo que va a ser lo más interesante, al fin y al cabo, ¿sabes? Necesito cubrir la fila de arriba. Vale, tengo todas las filas cubiertas ahora. Vale, espera. Paraliza, porque necesitas hacer más daño del que estás haciendo. Vamos a ver si sí por lo menos consigo hacer lo que quiero, evidentemente. Ahora también hay que tener en cuenta el cañón, que venga, ¿sabes? Que eso sí que es interesante. Tranquilo, vale. Bien, bien. Bien. Veamos. Voy a poner en estas filas que hace falta más potencia de fuego. Bueno. Voy a paralizar. No es lo que quería, realmente, porque lo que quería era hacerle daño al cañón. ¿Sabes? Es decir, utilizar la congelación para que le vaya haciendo daño, pero... Vale. De momento, vamos a ver qué tal. Ahí, dale, dale al cañón, dale al cañón. Vale, tenemos otro. Ponemos esto por aquí. Aparece otro. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Qué bastardo, tío! Vale. Vale, uno fuera. Eso me ha gustado. Hemos hecho un buen daño. Siguen apareciendo. Hay que atacar con todo lo que se pueda, evidentemente. Vamos a atacar por aquí. Vamos, que yo confío en vosotros. ¡Vamos, muchachos! Vamos. Bien. Bien. Lo que quería era, precisamente, congelar por el cañón, ¿eh? Era precisamente lo que quería. Porque, al fin y al cabo, es lo que más me interesa, sinceramente. Bien. Perfecto. Vamos. Vale. Y ahora, como saldrán más cañones, posiblemente... Uh, vienen un montón aquí. Vale, uno se cayó. Vamos a congelar, porque hay dos ahí. Dos capitanes. Un poquito cuidado. Vale. Hemos ralentizado un poquito, por lo menos, la cosa. Fíjate, había un montón, ¿eh? Y eso es para congelarlo. Fíjate, había tres. Ostras, tú. ¿Qué había ahí? ¡Madre mía! Todos los capitanes que había, chaval. Lo has visto, ¿no? Ostras, tú. ¡Qué barbaridad, chaval! Vale. ¡Bien! Vamos a gastar esto. Para que le vayan haciendo daño. Y ojito, cuidado. Vamos a darle un poquito de tregua. Gastamos un pelín menos, porque ahora va a venir una oleada de tochas, ¿sabes? Fuera. Voy a... Poner aquí para hacer daño, ¿eh? Porque esto está costando, este piladazo, ¿eh? Vale, tenemos nutriente. Pongela. Bien, haces un daño triple ahí, bastante interesante. Pero el problema es lo de atrás. Para atrás, te he dicho. Ojito, ¿eh? No. Aquí hay algo que no me gusta. Oh, ha pasado. Bueno, da igual, se lo van a cargar. Se lo van a cargar. Bien. Oleada. Ataque masivo a los cañones, que era lo que quería, precisamente. Hay un nutriente. O sea, que espero que por lo menos... Bueno, un daño interesante... Un daño importante le hemos hecho, ¿eh? Cuídate, los cañones ya están tocadísimos, ¿eh? Maldito zombidito, tío. Te has dado cuenta, ¿eh? El zombidito, tío. Cómo me ha troleado. Cuídate, si es que... Joder, y lanza todos los zombiditos. Bastardo, hombre. Dale, caña, hombre. Maldita sea. Todos los zombiditos. No me deja, tío. ¡Ah! Qué bastardo. Bien, menos mal. Menos mal. No llegó. ¡Uuuh, chaval, eh! Vaya telita esta estrella, ¿eh? Vaya telita, tío. ¡Chaval! Han metido este botón nuevo. Es como para desafíos, ¿sabes? Es curioso. Fíjate, esto está muy pero que muy bien, tío. Completando desafíos y demás, pues mira, vas consiguiendo determinadas cosas. Es que está muy bien, tío. Está muy bien pensado, ¿eh? Mola. Mola. Vale. Bueno, por lo menos hemos conseguido esta... Conseguimos el desafío, por cierto. Que ahora este es el que nos quedó, ¿recordáis, verdad? Y este ya no recuerdo ni de qué era, sinceramente. Ya no lo recuerdo. Pero lo importante es que conseguimos la estrella. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Que hay que proteger a los frijolitos. ¡A los frijolitos! Hay que proteger a los frijolitos. Venga, no pierdas ningún frijol ni la cortadora de césped. O sea, ni... Ay, perdón, me he metido. El iceberg, que lo tengo puesto, lo veo necesario. Ahora. ¡Ostras, Pedrín! Vale. Vamos a ver qué tal se da. ¡Uh, esto cómo pinta! ¡Esto cómo pinta! ¡Esto cómo pinta, chicos! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Necesito... ...soles... ...pero vamos. ¡Como si no hubiera un mañana, tío! Como siempre, ¿no? Pero al fin y al cabo... ¡Uff! Nada, céntrate primero en esto. Ataca. No quiero gastarme cositas tan pronto, pero es que es lo que hay. Los primeros zombies que vengan van a estar bien, pero... O sea, van a estar fuera, pero... ¡Buah! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela esto! Solo espero... ...que salga de la mejor forma posible. Necesito poner estas cositas por aquí. ¡Maldita sea, tío! Necesito sol. Paraliza. Lo que voy a poner es un montón de tamariz, pero un montonazo. O sea, pero... ...como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Ya empiezan a venir. Venga. Hazlo bien, por favor. ¡Bien! ¡Gracias! Has cumplido tu parte. Eso me ha encantado. Y te estoy tremendamente agradecido. No te lo puedes imaginar. Vale, las filas de arriba van a tener tamariz. O sea... Eso lo tengo muy, muy claro. Que disparan también para atrás, como sabéis. Y el iceberg... O sea, los nutrientes... El nutriente va a ser para el iceberg. Eso lo tengo muy claro. De hecho es que no pienso utilizarlo en otra cosa. Voy a ponerla aquí. Así la fila de abajo ya me despreocupo un poquito de ella. Hombre, un peli aquí de parón. Está ya muy chulo, sinceramente. Lo que me preocupa son las filas... Estas de aquí. Que por lo menos ya las vamos protegiendo, ¿sabes? Ya sabéis que el nutriente es bastante potente. Bastante, de hecho. Vale. ¿Puedes? ¿Puedes? Bien, vale. Bueno, me la elimina. Me ha eliminado la planta, pero da igual. No pasa nada. ¿Es mejor eso? Te voy a quitar. Te voy a poner a ti aquí. Quizás debería de adaptar las filas, pero... No sé. Vamos a ver qué pasa. Vale. Bien. 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 ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta todo, ¿eh? Ataque. Aumentamos la potencia de ataque. Voy a proteger esto, fíjate. ¡Ostras, tío! Vale. Hacen bastante daño. ¿Me preocupa un poco? Maldita sea, tío. Vale, calla. Hay más la aguante que tiene, ¿eh? Es increíble, tío. Vale, vamos bien. Arriba. Me preocupas un poquito. Qué curioso. No los ralentiza, tío. Aunque le hace la mantequilla ahí. Los dos chacos de mantequilla, ¿sabes? Esto me preocupa un pelín, la verdad. ¿Perdad tenemos el iceberg? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! Eso ha sido... Eso ha sido demasiado. Tú ralentízalo, tío. ¿Qué? ¿Ralentízalo? ¿Ralentízalo? ¿Lo habéis visto lo que acaba de pasar? Pero ralentízalo. Tíralo. ¡Hola, hola, hola! ¡Liche! ¿Pero qué narices ha pasado ahí? ¿Lo habéis visto, no? Que no le daba, tío. Necesito ataque fuerte ahí arriba. ¡Wow! ¡Menos mal, tío! Esto ha sido demasiado al límite, tío. Esto ha sido demasiado al límite, tío. Demasiado al límite ha sido. En la versión china, los nutrientes, si el zombie está encima de la planta que... O sea, si está cerca de la planta que se está zampando, no le da. ¿Lo habéis visto? ¡Wow! ¡Qué rabia me da, tío! Bueno, pero por lo menos nos lo pasamos. ¡Chicos! Ya sabéis que en estos episodios, como siempre digo, haré un mix. Por cierto, no lo he subido durante estos días que alguno de vosotros me lo ha preguntado porque estaba de viaje. Simplemente... Bueno, no me dio tiempo a cubrir realmente todos los días que quería, de la forma en la que quería. Cubrí todos los días que estuve fuera, pero no de la forma que quería. Así que nada, chicos. Seguiremos en el siguiente episodio. Haré una combinación, ya sabéis, pues de desafíos, de pantallas normales, de los desafíos de Zombiestine y demás. Además, el juego es así y hay que comprarse, como siempre digo. Me repito más que las castañuelas, pero lo repito porque, desgraciadamente, hace falta. Un saludito, chicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido, por favor, no olvidéis machacar ese botón me gusta, que no cuesta nada clicar ese botón me gusta, chicos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!